Esta ha sido una campaña electoral atípica en la que la palabra que más hemos escuchado ha sido polarización y ha formado parte por supuesto de una estrategia del oficialismo que logra instalar este eje discursivo más en torno a su posición en relación al otro candidato que a propuestas concretas. La idea es adelantar climas de opinión de un evento al segunda vuelta a una primera y de una primera a las PASO. En este sentido la campaña oficialista ha sido muy exitosa y ha tenido por supuesto el apoyo de esa especie de cancha inclinada que todos vemos de los medios periodísticos. Ha ido de mayor a menor porque se ha visto desdibujada por algunas tensiones en torno al precio del dólar y de los mercados que hemos visto en estos últimos días. Mientras que la campaña de Alberto Fernández ha ido de menor a mayor en el sentido de que arrancó muy desdibujada, con muchas diferencias entre los voceros no acertando al eje discursivo de la campaña, pero que en esta última etapa acertó en lograr plantear como temas de debate ciertos temas económicos que de alguna manera son los ejes que interpretan más preocupan a los argentinos.